Hola chicos, chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Luis y el día de hoy vengo aquí con ustedes así natural como normalmente estoy en mi casa con barba, sin maquillaje, desarreglado y es porque el día de hoy me voy a bañar ¡Yay! La razón por la que estoy así es porque hace un par de videos les dije que me iba a hacer un alisado permanente que a mi cabello ya le orgía un alisado permanente y ya me hice ese alisado permanente el día de hoy no les vengo a hablar del proceso porque ya les he hablado de cómo es el proceso del alisado permanente es bastante sencillo, el día de hoy este video va a ser dedicado a consejos para antes, para después, para durante para mantener tu cabello, consejos de cómo lavarlo, qué utilizar, cosas que si tú eres nueva en esto del alisado permanente y tú te quieres hacer un alisado permanente, cosas que tienes que saber, cosas que te tengo que prevenir cosas que te tengo que contar, consejos que te tengo que dar entonces este video va a estar lleno de información, información útil acerca de cómo cuidar tu cabello cuando tienes un alisado permanente, cuando te vas a hacer un alisado permanente cuando ya te hiciste un alisado permanente entonces si a ti te interesa esta información, sigue viendo porque el día de hoy te voy a demostrar cómo es el resultado que yo obtuve con este alisado permanente que tengo que decir primero que nada, que me hice con una estilista profesional que utilizó un producto muy bueno para el cabello, que me cuidó bastante mi cabello que me dio un resultado muy bueno, se los digo aquí, me dio un resultado muy bueno fue un resultado bastante realista y de eso es de lo que voy a hablar y voy a demostrar el día de hoy ahorita mi cabello está completamente sucio y está planchado es por eso que se ve así de liso, así de lacio, así de brillante se ve brillante realmente porque pues está sucio, tengo mucho aceite en esta parte de aquí ahora sí, vamos a comenzar con toda esta información y yo creo que una de las primeras cosas que les tengo que decir si a ustedes no se las han dicho o si ustedes no lo saben porque no se han hecho un alisado normalmente una vez que te aplican el alisado permanente te tienes que esperar aproximadamente dos días o tres días en mi caso me pidieron que no me lavara el cabello por tres días pero así es, no te tienes que lavar el cabello, no te lo tienes que mojar no te lo tienes que amarrar con liga, no tienes que ponerte brochecitos no tienes que hacerle nada a tu cabello porque una si lo mojas corres el riesgo de que los químicos en tu cabello se reactiven y tu cabello se vuelva a estar procesando lo cual puede hacerte daño también corres el riesgo de que el efecto del alisado permanente no te dure tanto en la cabeza entonces es por esto que uno tiene que dejar dos a tres días sin mojarse el cabello para que pues obviamente nosotros tengamos un resultado más bonito y para que nuestro cabello quede lo más liso posible sin ninguna marca primer consejo bebé y esto es algo que se los tiene que decir su estilista no yo es que si tú te llegas a mojar el cabello si tú llegas a sudar tu cabello o lo que sea lo que tienes que hacer es secarte el cabello con una secadora y después ya que esté 100% seco ya le pasas la plancha por esa zona a la que mojaste por esa zona a la que sudaste o amarraste o yo que sé una vez secando y planchando otra vez el producto ya otra vez lo dejas ahí sin mojar ni lavar, ni amarrar ni agarrándote, ni poniéndotelo así detrás de las orejas en mi caso yo no tengo cabello aquí entonces no pasa nada o sea mi cabello cae naturalmente así como que atrás de mi oreja sin quedar doblado entonces con eso no hay problema otra cosa que les tengo que decir que es muy importante y es muy muy realista es que cuando salimos del salón después del alisado permanente usualmente los estilistas nos planchan el cabello y nos ponen algún tratamiento o algún producto en el cabello para que nuestro cabello se vea y se sienta increíble esta ocasión que yo me hice este alisado permanente en un salón profesional este sí me plancharon el cabello y me pusieron un aceite de queratina hermoso que me hizo ver el cabello y me hizo sentir el cabello increíble hermoso, divino y yo traía una cabellera que ustedes no saben amigas nunca había tenido el cabello tan lacio en mi vida pero eso era saliendo del salón saliendo del salón ese no es el verdadero resultado del alisado permanente el verdadero resultado del alisado permanente se ve ya que pasaron los tres días sin lavarte el cabello ya que tú te lavas el cabello con tus productos ya que te lo dejas secar al aire libre sin plancharlo, sin pasarle secadora ese es el verdadero resultado del alisado permanente el resultado del alisado permanente no es igual en todas las cabelleras dependiendo el cabello que tú tengas dependiendo los productos que utilicen en ti y dependiendo la persona que te lo haya puesto vas a tener un resultado o más favorecedor o menos favorecedor en mi caso tuve un resultado bastante, bastante favorecedor porque mi cabello estaba muy chino estaba tan crespo y tan rizado que mi cabello yo ya no lo podía peinar sin arrancarme 20 cabellos entonces yo ya estaba sufriendo con mi cabello chino con mi cabello rizado porque no lo podía cepillar, no lo podía amarrar no lo podía hacer nada sin arrancarme 20 cabellos de la cabeza tuve un resultado bastante favorecedor por las siguientes razones porque mi cabello quedó un 80%, tal vez un 90% lacio no quedó completamente lacio al punto en que yo me lavo la cabeza y mi cabello se seca y queda así como si estuviera planchado porque mi cabello no queda así después de que me lavo el cabello y más adelante lo van a ver mi cabello quedó un 80%, un 90% liso a comparación a como estaba antes entonces eso es algo muy favorecedor la otra razón por la que tuve un resultado favorecedor es porque mi cabello no se dañó no se puso chicloso no se maltrató no se puso naranja porque a veces el cabello se pone naranja de que se deslava con tanto producto químico entonces mi cabello sigue igual más o menos igual de oscuro lo cual es algo positivo es algo muy bueno ya que otra vez me pusieron un producto muy bueno y me lo hizo una profesional que cuidó mi cabello de lo más lindo y que también me puso un tratamiento después del alisado permanente como para que mi cabello se viera y se sintiera rico y suave y liso ahora en caso que alguna de ustedes o alguno de ustedes haya tenido una experiencia negativa con un alisado permanente tienen que ponerle atención a lo siguiente no es el fin del mundo si tu cabello quedó chicloso si tu cabello quedó así como que como una liga de que tu cabello se estira o se quema o se rompe aquí hay unas cosas que pueden hacer para mejorar el estado de su cabello o para mejorar la apariencia de su cabello porque pues un daño así es difícil de reparar de la noche a la mañana pero si hay cosas que pueden hacer para que su cabello se vea y se sienta mejor primero que nada es cortarse el cabello yo sé que muchas de ustedes no quieren escuchar esta palabra porque muchas de ustedes no se quieren cortar el cabello pero a veces es necesario voy a poner unas fotos aquí de como tenía yo el cabello antes de hacerme el alisado permanente fotos que me tomaron en el salón entonces chequen como está mi cabello se ve bastante largo bastante rizado bastante crespo pero este algo que pueden notar es que en las puntas mi cabello se ve muy muy delgado entonces cuando me hicieron el alisado permanente obviamente me tenían que hacer un corte y yo les dije ¿saben qué? cortenme el cabello recto quiero mi cabello lo más recto posible para que se me viera más cabello ¿sí? para que el volumen de mi cabello se viera más como que abundante ¿sí? porque con esos pelos así de de este de escoba o sea mi pelo se veía delgado entonces era necesario cortar recto para que mi cabello se viera con más con más densidad esa es la palabra densidad quería que mi cabello se viera con más densidad esto también ayuda a deshacerse de esos cabellos más débiles esos cabellos delgaditos son los más débiles son los que más fácil se van a romper entonces cortándolos mi amor te deshaces del problema y tu cabello se ve más denso tu cabello se ve más poblado tu cabello se ve más lindo y te estás deshaciendo de ese cabello débil te estás deshaciendo de ese cabello que ya está muerto de ese cabello que ya está dañado que ya está seco una vez que te lo cortan tu cabello mi amor se va a sentir mucho más sedoso se va a sentir con mucho más movimiento porque ya no está esa resequedad que está haciendo que tu cabello este pues tenga fricción o que cuando tú lo pases se siente que se te enreda ya no va a estar eso entonces tu cabello automáticamente se va a sentir y se va a ver mejor a veces un corte aunque sea las puntas aunque sea que le cambien la forma a tu cabello se va a sentir mejor te lo garantizo otra cosa que puedes hacer es que por ejemplo a mí me pusieron una mascarilla se me olvidó preguntarle a mi estilista que mascarilla utilizó pero me pusieron un tratamiento justo después de que terminaron el permanente para que mi cabello se sintiera mejor ahora si en tu salón a ti no te ofrecen algún tipo de tratamiento así como que de células madre de proteína de creatina al cabello que le agregue estos nutrientes que van a rellenar la porosidad de tu cabello que lo van a hacer sentirse y verse mejor pues entonces te tocará a ti buscar algún tratamiento buscar algún salón donde ofrezcan estos tratamientos que a veces no son tan caros hay tratamientos que solo son para nutrir no para alisar para nutrir en caso de que nosotros ya nos hayamos hecho un alisado permanente ir a un salón y decirle sabes que oye hazme una mascarilla de algo ponme un tratamiento de algo porque pues mi cabello se siente reseco se siente muerto e inclusive dile a tu estilista me hicieron un alisado permanente o me hice un alisado permanente y mi cabello se siente horrible y pues tu estilista te va a ofrecer algún tratamiento de que sabes que o te podemos hacer una queratina o te podemos poner un tratamiento de células madre te podemos poner un tratamiento de esto del otro y aquello tomando en cuenta que esto si tu cabello quedó demasiado maltratado si quedó muy chicloso muy reseco pues ya saben estas dos cosas que pueden hacer primero es cortarlo date un nuevo corte que le corten las puntas muertas este que te corten todo eso reseco cambia de estilo no tengas miedo a probar un estilo nuevo yo la verdad si me lo corte bastante mi cabello me llegaba yo creo que hasta el pezón yo creo y vean todo lo que me cortaron pero le estaba comentando a mi estilista que estoy obsesionado con este corte nunca había tenido un corte así de decente yo creo está más o menos recto les voy a poner una foto o un video por aquí de cómo se ve mi nuevo corte cortarme el cabello fue lo mejor que pude haber hecho en mucho tiempo y yo creo que ya lo necesitaba y pues bueno yo les digo no tengan miedo a cortarse el cabello a veces es necesario mis niñas mis niños independientemente de los tratamientos del salón hay cosas que tú en tu casa tienes que tener en cuenta para lucir increíble tu cabello para lucir súper lindo tu cabello lo que voy a hacer es que me voy a lavar el cabello porque está súper sucio voy a regresar aquí me voy a maquillar y me voy a arreglar pero voy a dejar secar mi cabello al aire libre para que ustedes vean cuál es el verdadero resultado para que vean que no está así de liso la realidad del alisado permanente es que no siempre te va a quedar así liso depende qué tipo de cabello tengas antes depende de varias cosas yo sé que ahí afuera hay chicas que se hacen alisados permanentes y su cabello queda hermoso divino y súper lacio bueno ese no es mi caso yo me he hecho alisados permanentes muchas muchas veces muy caros en salones muy buenos con profesionales muy buenos y aún así nunca puedo lavarme el cabello y que mi cabello quede así de liso secándose al aire libre a mí no me pasa o sea conmigo no pasa y todo eso yo sé que hay gente que que sí se puede lavar el cabello dejárselo secar al aire libre y el cabello les queda súper peinado súper liso súper planchado a mí no y también hay personas ahí afuera que como yo a pesar de que se hacen alisados permanentes el cabello no les queda 100% liso y está bien no pasa nada es natural es un resultado realista yo sé que hay chicas con el cabello ondulado que se han alisado el cabello y pues el cabello les queda súper liso porque su cabello no es ni tan poroso ni tan crespo ni tan rizado chicas absténganse en los comentarios de decir ay a ti te lo hicieron mal porque no no me hicieron mal el alisado el alisado me lo hicieron súper bien fue un producto de calidad y me lo puso un profesional simplemente que no todos vamos a tener el mismo resultado y eso es algo que tienen que tener muy en cuenta porque luego en los comentarios siempre me atacan diciéndome a ti te lo hicieron mal a ti esto a ti el otro a ti aquello a mí me hicieron un alisado en no sé dónde que me quedó el cabello maravilloso y yo si bien por ti tu cabello aceptó el producto de tal manera que tuviste el mejor de los resultados no con todas las cabelleras va a ser igual ok bebés entonces si a ti como a mí el cabello no te queda 100% liso con un alisado permanente te voy a enseñar a continuación qué productos uso para como que mi cabello se vea y se sienta más bonito sigan viendo porque ahorita me voy a lavar el cabello y eso es de lo que voy a hablar ahorita de los productos para lavarte el cabello ok les voy a hablar de shampoos y acondicionadores para el cabello con alisado permanente es utilizar un shampoo sin parabenos sin sales sin siliconas sin todo eso que van a hacer que pues se nos deslave todo de nuestro cabello pero ahora para que nuestro alisado se vea mejor para que nuestro cabello se vea más brillante para que nuestro cabello se sienta más sedoso más liso para que nuestro cabello no se sienta poroso no solo basta con utilizar un shampoo así sin sales sin parabenos y todo eso yo recomiendo siempre utilizar los shampoos que son para tratamientos de queratina para tratamientos de nanoplastía porque ese tipo de shampoos de queratina ese tipo de shampoos o ese tipo de mascarillas de queratina y todo eso siempre van a rellenarnos la porosidad del cabello y siempre van a hacer que nuestro cabello se vea más brillante y que cuando nosotros pasemos el secador o pasemos la plancha nuestro cabello se vea increíble porque por lo general esos shampoos y esas mascarillas para tratamientos de queratina o para nanoplastías siempre están adicionados con aminoácidos con queratina obviamente y con otros ingredientes que cuando nosotros nos los pongamos en el cabello nos van a nutrir nos van a dar como que vida en el cabello que cuando nosotros nos pasamos la plancha nuestro cabello brille entonces yo siempre recomiendo shampoos que son para eso para tratamientos tratamientos de queratina para tratamientos de nanoplastía shampoos caros por lo general shampoos así como que de salón muchas veces los salones te ofrecen el mismo producto que va con con el tratamiento que te hiciste en este caso como es un alisado permanente ustedes pueden preguntar en el salón oye que este tienes algún tipo de shampoo para este que mi alisado se vea más más padre más rico para que mi cabello se sienta más increíble y muchas veces el estilista te va a ofrecer algún algún shampoo de queratina o algún shampoo de estos que son caros de salón porque pues la realidad es que esos shampoos son algo caros pongan ustedes que un shampoo normal pues a lo mucho te cuesta 100 pesos que estos shampoos no cuestan 100 pesos no cuestan como 60 70 pesos por ahí la verdad es que no son caros pero los shampoos que son de queratina para tratamientos de queratina o para nanoplastías te vienen saliendo como en unos 200 300 pesos yo he visto unos hasta en 500 pesos mis amores si ustedes me preguntan que shampoos y que mascarillas recomiendo yo recomiendo esos de 500 pesos yo recomiendo esos de 300 pesos porque la realidad es que si te hacen ver el cabello increíble y si notas una diferencia a la hora que te pasas el secador a la hora que te pasas la plancha y a la hora que sientes tu cabello lo que yo no puedo hacer es recomendarles marcas no les puedo recomendar una marca en específico porque yo soy de México y yo se que muchas chicas que ven estos videos a veces son de Argentina hay chicas que me han comentado desde España hay chicas que me comentan de Ecuador de Perú y todo eso y yo no les puedo recomendar marcas porque las marcas no son las mismas aquí y allá lo que yo les puedo recomendar es que ustedes siempre chequen la etiqueta del shampoo si y no compren su shampoo en una tienda tipo Walmart es más probable que ustedes encuentren este tipo de shampoos con queratina en distribuidoras de productos de belleza tipo Sally Beauty por ejemplo Sally Beauty para las mexicanas Sally Beauty vende buenos shampoos para tratamientos de queratina también las distribuidoras de productos de belleza que yo sé que en todos lados hay que son tiendas donde venden productos para salón que venden extensiones de cabello ahí pueden preguntar si hay shampoos para tratamientos de queratina para alisados de queratina para nanoplastías y la recomendación que les hagan ahí pues pruébenla y chequen si les gusta o no pero yo lastimosamente aquí no les puedo decir marcas por lo mismo de que pues obviamente no importa que yo te recomiende una marca puede que no la tengan donde tú vives otra cosa que les tengo que comentar antes de bañarme es que no a todas no a todas pero algunas chicas o algunos chicos que se han hecho alisados permanentes les pudo haber salido o les puede salir resequedad en la cabeza muchas veces estos alisados permanentes pueden ser muy fuertes para nuestro cuero cabelludo que lo correcto es que no no los pongan directamente en el cuero cabelludo pero si el producto te llega a hacer resequedad en la cabeza de que te da comezón te sale un poquito de caspa o algo así es muy sencillo esta resequedad obviamente sale porque nuestro cuero cabelludo está reseco entonces cosas que no tenemos que hacer con nuestro cuero cabelludo reseco es lavarlo más fuerte porque al lavarlo más fuerte lo irritamos más entonces si nos estamos tallando fuerte la cabeza con un shampoo barato que nos está este exfoliando literalmente la cabeza lo que vamos a hacer es irritarnos más el cuero cabelludo mi recomendación aquí es hay aceites para el cabello que no son para el cabello que son para masajearte el cuero cabelludo por ejemplo yo aquí tengo uno esta es de la marca oriflame que es aceite de coco no es aceite de coco 100% puro pero aquí dice hair oil este aceite es para que tú tomes un poquito en tu palma y con la yema de los dedos te des un masaje en el cuero cabelludo un masaje relajante en el cuero cabelludo tú te lo vas a dejar por la noche de hecho lo dicen las instrucciones y este aceite te va a humectar te va a humectar el cuero cabelludo entonces ya tú te lo lavas en la mañana en la mañana siguiente ya utilizas tu shampoo tu acondicionador de queratina pero te masajeas ligeramente la cabeza lo que menos quieres hacer es irritarla más este no es aceite de coco 100% puro ni 100% virgen yo no recomiendo utilizar el aceite de coco virgen en la cabeza porque se pueden tapar los poros de aquí de la cabeza se pueden tapar el cuero cabelludo y les va peor cuando nosotros nos tapamos los poros de la cabeza y nuestro cuero cabelludo no respira hacemos lo mismo producimos resequedad entonces para las que me preguntan si el aceite de coco natural y puro y virgen y esto que el otro no porque es muy difícil de lavar este es aceite de coco si pero no es aceite de coco puro o sea esto ya está refinado tiene otros ingredientes nutritivos y no es el puro aceite de coco virgen aceites que les puedo recomendar para hacer esto de que masajearse apunten es el aceite de jojoba el aceite de jojoba es buenísimo y súper nutritivo para nuestro cabello y para nuestro cuero cabelludo toman el aceite de jojoba igual lo masajean suavecito en su cabello se consienten y bien rico van a sentir su cabello ya después que lo laven porque estos aceites se tienen que lavar no se tienen que dejar en la cabeza ok entendido estos aceites se tienen que lavar a la mañana siguiente es muy importante que lo laven porque si no lo lavan otra vez vamos a llenarnos de suciedad el cabello y se nos va a tapar este el cuero cabelludo y nos va a producir resequedad y nos pueden salir hasta granitos en la cabeza si nosotros no lavamos nuestro cabello de estos aceites si serán muy naturales serán muy todo lo que tú quieras pero si no los lavamos nos podemos hacer un daño en la cabeza segundo aceite de castor que muchas piensan el aceite de castor de los castores de los animales no o sea hay un aceite que se llama aceite de castor que no solo te ayuda a hidratar tu cuero cabelludo también te ayuda te ayuda a fomentar el crecimiento del cabello porque este aceite te estimula el flujo sanguíneo en la cabeza entonces esos dos aceites yo los recomiendo muchísimo o de plano algún aceite que sea para esto por ejemplo este aceite es precisamente para esto para darse masajes en la cabeza y lavárselo al día siguiente entonces es muy importante que lean las instrucciones y las etiquetas porque por lo general hay aceites que son para eso para darse masajes en la cabeza y la gente se los echa en todo el cabello y no es así entonces ya que les hice estas primeras recomendaciones ahora si me voy a ir a lavar el cabello me voy a rasurar me voy a maquillar y voy a dejar mi cabello que se seque al aire libre me voy a ir a bañar me voy a maquillar fuera de cámara y voy a regresar con mi cabello así a ver si ya se secó si no se secó ok que diferente se ve uno cuando se baña verdad este pero mi cabello ya está yo diría que casi un 90 casi un 100% seco pero quiero que vean o sea comparen al inicio mi cabello como estaba y ahorita como está mas o menos ondulado no diría que está chino mi cabello ya no está chino pero si tiene como que ciertas onditas sobre todo acá en la parte de por atrás es donde si se llega a ver un poquito friseado todavía un poquito ondulado pero ya no está como estaba al principio inserté imagen aquí de como estaba mi cabello cuando me lo fui a alisar si mi cabello se ve así de reseco así de feo así de todo es porque lo dejé descansar bastante tiempo ustedes saben que yo utilizo pelucas y la razón por la que empecé a utilizar pelucas y todo eso es porque estarse planchando el cabello estárselo pintando arreglándoselo poniéndose queratina esto que lo otro y las extensiones la verdad es muy cansado ponerse una peluca es tan fácil como que ponerse una gorra y este pues la verdad es como que te da la oportunidad de estar cambiando de look pero yo ya tenía mi cabello a tal punto en que no me podía pasar un cepillo sin que se me vinieran 20 cabellos por lo mismo de lo crespo que estaba de lo chino que estaba de lo rizado que estaba entonces fue por eso que decidí hacerme un alisado permanente para simplemente poder vivir más en paz con mi cabello no me lo hice tanto por lo estético sino porque es más fácil manejar mi cabello estando así liso pero vean está mucho más liso si no está completamente lacio como si yo me lo hubiera planchado pero si está más manejable y esto es definitivamente lo que yo estaba buscando si ustedes como a mí el cabello no les queda 100% lacio no pasa nada esto es bastante normal es bastante común sobre todo si tenemos el cabello bastante chino y pues lo que sigue es obviamente pasarse la secadora plancharse el cabello obviamente te vas a llevar la mitad de tiempo que tomaba normalmente plancharte el cabello y el resultado va a ser absolutamente mejor productos que tienes que utilizar para cuidar tu cabello estilizarlo y para que cuando lo planches se te vea hermoso ya hablamos de los shampoos acondicionadores y tratamientos que puedes hacer antes ahora después de bañarte yo siempre después de bañarme utilizo este aceite de argán ahora la marca no importa aceite de argán para el cabello es aceite de argán para el cabello aquí y en China no importa la marca solo importa que sea un buen aceite de argán que no tenga tanta silicona que no tenga tanto producto agregado el propósito del aceite de argán es para rellenar un poco la porosidad del cabello porque recuerden un alisado permanente no es una queratina la queratina te agrega proteína al cabello te agrega aminoácidos y otros ingredientes que te ayudan a rellenar la porosidad del cabello al mismo tiempo que te lo alizan el alisado permanente no el alisado permanente solo te lo aliza entonces si tu cabello es poroso antes tu cabello va a seguir siendo poroso después del alisado permanente tal vez ya no se sienta tan áspero pero esto es porque tu cabello está liso si no es lo mismo el cabello liso al cabello rizado entonces nos ponemos aceite de argán sobre el cabello húmedo de medios a puntas para nivelar un poquito la porosidad de nuestro cabello y nuestro cabello se vea más brillante y se sienta más suave segundo producto protector térmico otra vez la marca no importa queremos protección térmica para no quemar más nuestro cabello este es el BTS Beyond The Zone pero otra vez no importa lo recomiendo si si lo recomiendo es el mejor del mercado no es el mejor del mercado hay muchos protectores térmicos más caros este más buenos por ahí este solo es uno el que tengo en el momento no importa secarse el cabello y plancharse el cabello te va a tomar un poquito menos de trabajo porque pues tu cabello ya está casi liso entonces no es necesario subirle la plancha todo lo que da nuestro cabello está delicado o nuestro cabello puede estar delicado una temperatura bajita en la plancha es más que suficiente como para alisar este cabello no es necesario poner la secadora con el aire caliente puede ser algo tibio inclusive con aire frío en este caso yo lo dejé secar al aire libre que es lo más saludable y me lo voy a planchar fuera de cámara y vamos a seguir con las recomendaciones más adelante en 3, 2, 1 ok bebés mi cabello ya está tan lacio como humanamente puede estar si su cabello quedó opaco por un mal alisado permanente o porque se los dejaron mucho tiempo o simplemente porque ustedes ya tenían el cabello procesado antes de hacerse alisado permanente en caso de que ustedes ya se cortaron el cabello ok ya se pusieron un tratamiento y aún así su cabello se ve sin vida el mío tengo que decir que quedó bastante bien porque pues 6 meses casi un año sin hacerme ningún tipo de alisado permanente tintes de cabello ni nada pues obviamente pues tiene sus ventajas mi cabello quedó bastante bonito bastante brillante porque pues casi casi todo esto ya era virgen en caso de que ustedes tengan el cabello opaco hay aceites que ustedes pueden utilizar para ocasiones especiales digamos que ustedes van a ir a una cena importante que se van a ir de antro que van a tener una boda o lo que sea y quieren que su cabello se vea extra espectacular digamos que su cabello no tiene brillo que está muerto y todo eso ya se plancharon el cabello y no están a gusto con el resultado pues miren este aceite yo he hablado de él millones de veces es el Ion Keratin Dry Oil este es un finishing spray este o sea es un aceite que te echas ya para el final la manera en la que lo utilizan es la siguiente no se lo echan directamente al cabello porque entonces se les va a hacer un batidillo horrible porque este es un aceite muy potente este es un aceite de queratina de la marca Ion lo van a rociar así en su mano una vez lo van a esparcir y se lo van a pasar de medios a puntas ok esto es solamente para ocasiones especiales porque este aceite de queratina a pesar de que dice que se puede utilizar de protector térmico realmente es muy potente y a veces hace que tu cabello se vea como que más naranja o de otro color si ustedes tienen el cabello café o negro si ustedes se pasan la plancha con este aceite pues se los va a quemar no se los voy a no les voy a decir que no se los va a quemar eventualmente si lo utilizan mucho yo por eso digo este aceite solo en ocasiones especiales porque de verdad te da un brillo en el cabello tan ridículo que a veces este me da miedo yo lo recomiendo si para ocasiones especiales y solo utilizarlo al final no sobre el cabello húmedo no cuando te vas a planchar el cabello no cuando te vas a pasar la secadora no porque como que si reacciona al calor ahorita les voy a enseñar mi cabello por atrás para que lo vean ahora van recomendaciones este que pues otra vez se las tendrían que decir los estilistas pero algunos pues se les pasa o yo que sé la primera de ellas es que no podemos ir a correr a pintarnos el cabello de muchos alisados permanentes te dicen que tienes que esperar al menos una semana una semana antes de pintarte el cabello ok yo no les recomiendo que si a ustedes les quedó maltratado el cabello por el alisado permanente vayan y se lo pinten porque otra vez el permanente puede reaccionar y les puede procesar más el cabello mínimo se esperen una semana dos semanas tal vez antes de hacerse algo en el cabello antes de pintárselo cabe mencionar que no se pueden hacer otro alisado permanente hasta después como de cinco o seis meses otro alisado permanente lo que si se pueden hacer es que si su cabello no quedó tan lacio o tan liso se pueden hacer una nanoplastía se pueden hacer una queratina porque a veces no choca con el alisado permanente obviamente se lo tienen que consultar a la persona que se los vaya a hacer o sea al profesional vaya otras cosas que tienen que evitar es estarse amarrando el cabello inmediatamente si las primeras semanas no se tienen que estar amarrando tanto el cabello porque entonces les va a quedar la marca de la liga o la marca del broche o la marca de yo que sé traten de no amarrarse tanto el cabello ahora chicas chicos de las últimas recomendaciones que yo les puedo hacer y de la que más me van a agradecer es recomendarles una lista de mis videos de cabello tengo una lista de reproducción aquí en youtube ustedes si no me conocen si nunca me han visto en su vida pues yo me presento yo soy Luis Elizalde me dedico a hacer cosas de belleza mayormente soy conocido por los videos de cabello por los videos acerca de tratamientos mostrando los procedimientos recomendándoles cosas productos haciendo tutoriales de cómo plancharse el cabello cómo cuidarse el cabello cómo hacerse mascarillas cómo hacerse repolarizaciones capilares y todo eso entonces tengo cientos de videos de cabello para cuidar el cabello entonces si ustedes están interesados en algo en específico créanme que yo lo he hecho en mi canal si ustedes quieren saber cómo hidratarse el cabello en casa tengo un video para eso si ustedes quieren saber cómo plancharse el cabello tengo un video para eso si ustedes quieren saber cómo hacer que su cabello se vea bonito tengo videos para eso entonces hay una lista de reproducción en mi canal de youtube donde están todos mis videos acerca del cabello de cómo cuidar el cabello de qué es un alisado permanente qué es mejor un permanente una queratina todas esas dudas que ustedes tienen yo ya las he resuelto anteriormente entonces les voy a dejar la lista de reproducción ahí abajo en la descripción va a estar un enlace con la lista de reproducción de todos mis tutoriales y videos de cabello por si ustedes quieren verla y quieren saber o aprender de algo pues ahí está esa es mi última recomendación y pues nada chicas chicos no me voy sin antes mandarles un saludote a unas personas que me siguen en instagram yo les pregunté en instagram quién quería que les mandaran saludos entonces aquí van los primeros saludos son para las primeras chicas que respondieron mi historia entonces chicas que ustedes me están siguiendo en instagram muchas gracias por seguirme en instagram si ustedes no me siguen en instagram les recomiendo también que me sigan en instagram porque ahí subimos cosas mucho más interesantes de cabello de mi estilo de vida de mis salidas de antro cosas así el primer saludo es para Flor Flor Donaires de instagram para Jordani Gil López muchas gracias por seguirme para Vane Villalta desde El Salvador un besote hasta El Salvador mi amor muchas gracias por seguirme en youtube y en instagram para Daniela Olea una niña hermosa que amo de aquí de Acapulco amiga mía preciosa de lo más diva y para Roxario no Yola mi amor un besote hasta Puebla una amiga que siempre me apoya en mis videos y pues ahí está chicas muchas gracias por seguirme en instagram y por seguirme en mi canal de youtube ahora chicas chicos ustedes que no están suscritos a mi canal corran a suscribirse si no lo están que en este canal nos gusta la belleza el maquillaje y pues muchas otras cosas más entonces suscríbanse si no lo están y pues denle un like a este video si les fue de utilidad déjenme un comentario con sus dudas para que yo las pueda responder en otro video y pues yo las veo y los veo la próxima las quiero mucho y les mando un besote muah